Buenos días, muchachos del alma, ¿cómo están? Hoy amaneció un día completamente de primavera Súper soleado, algo calentito, está como los 70 grados centígrados Todo muy padre Y yo, vámonos Valentina, para afuera, órale Y pues el peor de nada se fue a su clase de yoga Yo ya me bañé, ya me preparé Para llevar a cambiar los perros antes de un rato Pero antes, antes voy a comenzar a, o voy a editar el vlog Que van a ver hoy sábado, hoy sábado, que ya vieron el sábado, mejor dicho Y pues sí, es lo que voy a hacer en ese momento Mientras me preparo algo para, para desayunar Ando hinchadito, mire, abotagadito Por el sushi que nos comimos anoche Me veo súper blanco Es que me cargué todo el, el, el protector solar Porque nos vamos a ir a caminar Así de que voy bien protegido Eh, sí, voy a buscar que desayunar Anoche trajimos cosas para hacer desayuno Por ejemplo, eh, hongos, champiñones, cebolla Unas verduritas ya cortadas Pero Luis se fue temprano a yoga Así de que no lo voy a preparar Voy a ver qué hago Tengo sushi que sobró de ayer Que, ah, no me voy a comer Porque, el que sobró fue el que estaba frito realmente No me gusta tanto el sushi frito No sé qué me voy a hacer para desayunar Pero ando hinchado por el, por el sushi Por el sodio Ay, pero está tan rico Es esa comida que a mí no me da remordimiento comerme Porque sé que está llena de, de sodio Sé que me voy a hinchar, pero la como y la disfruto Como usted no tiene idea Voy a prepararme algo de desayunar Y a editar ese vlog ratito Para que salga hoy mismo Nos vemos al rato Vámonos a caminar Ya nos vamos a caminar Ya están listos Muy bien Chicas y muchachos Me han preguntado que en dónde les compré los, eh, estas cositas a los perros Estos, eh, ¿cómo se llamarán? Harness En inglés Estas cositas Para ponerles aquí la, eh, la correa para caminar Se fijan, los tres los tienen igual Los compré en una tienda En una boutique local de perros A donde vamos a la playa En Carmel Pero, eh, la marca Tal vez si la buscan en internet Yo no la he buscado Pero seguramente si la buscan La van a encontrar La verdad son muy buena calidad No son los más baratos Están como en 50 dólares Más o menos cada uno Pero son súper cómodos para los perros Y cómodos para uno también Esta es la marca A ver, Valentinita Déjame ver Chiquita, déjame ver Ahí está la marca Enfócate Valentina Valentina, sea amable Se llama Pupia Pupaya Pupia Fíjate A ver Wait Wait, wait, espérate Esa es la marca Valentina Mire Pam Para que lo busquen en Amazon O en algún lugar Baby Baby El vecino El vecino te traje sus huevos Vení, yo iba saliendo a caminar a los perros Y yo no estaba Y luego el vecino llega El vecino es un papá soltero No tiene esposa Él cuida a su hija Y pues sí Probe a tener sus amantes Y luego venía con una servilletita Así por la calle No iba caminando Yo de buena Hi, hi Y luego me pregunta Is he home? Preguntándome Está él en su casa Y yo como que Pues quién es él No, no sabe tu nombre Yo creo Is he Que está él en su casa Y yo No, no está No, he's not Soy su marido What can I do for you? Le traigo unos huevos Dámelos Dámelos a mí Dime que tenía patos Y ponen tres huevos al día Los patos Pero son huevos negros Mira Bueno ¿Por qué están negros? Pues Yo nunca había visto un huevo negro Son de patos Y luego Luis Le comenté Y me dijo Luis Que está gordito el señor Porque come mucho huevo de pato Bueno Se lo está consumiendo Ya, ya ¿Tú crees que está gordito? Ya, ya Te voy a comer Ah, ya no tengo una invitación Para la boda ¿Qué es esto? Para que caches tus sueños ¿Ves? ¿Esta es la invitación Para la boda? Ah, ya Ay, nos han invitado A una boda No voy a mostrar tanto detalle Porque es algo personal Pero finalmente Alguien me incluye Junto con Luis Ah, pero eso sí Que no acepto Me pusieron Yasmani y Luis Robles Yo no soy Robles Yo no voy a esta boda No voy Me gusta Que hicieron una invitación Super cool Como tipo postal Ay, pero A ver Luis Déjame ver En dónde es esta boda El 19 de agosto Uy, tenemos que poner Bien buenos Ah, pues a ver Su apellido No lo sabía Oh, tienen su página De internet Para ver Qué regalos pidieron Luis Mira Tenemos mandarinas En nuestro arbolito Valentina No se haga del baño En el pino Ya echó mandarinas Nuestro árbol Dos veces al año ¿Verdad? Echa mandarinas Ahora y en octubre Mira, esta es de abuena A ver, pélala ¿Suele? ¿Qué huele? Mmm Qué rico huele Baby A ver, pélala A ver, pélamela Mandarina Eres muy lento Pónmela en la boca Luis Esa es bien rica El otro Me dice una que está Bien ágiria Pero es que está Sabrosa Esto es muy bueno ¿Qué le pasaría en las hojas? ¿Por qué están así feas? No es una No es una Un pesticida O un pesticida Un pesticida Mmm 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 A mí me gustan las mandarinas Capaz que me siento aquí Me las trago todas en cinco minutos No manches Más después de estos muchos años Producir aquí esto Mira, porque se veía bonito un bracito Mmm Muy bonito Mira You look at the colors ¿Cómo sabes cuando ya están listas? Bueno, ves el color Es un color más anaranjado Más intenso Esta es la chiquitita Y esta está pequeñita Esta quedó defectuosa A ver, estoy pensando que ya también está lista Esta, oh, esta está grandota Esta no está lista todavía Esta no Esta enorme No, ves el Este es Este es un poco suero Un poquito Agria Agria Tienes que arrojear Tengo que cortar el arbolito Hola muchachos Y muchachas Feliz de Volver a hacer contacto con ustedes Ay Ya Ay Hola Valentina Como pueden ver Ando cansado Tengo una cara de cansado Como usted no tiene ni idea He tenido desde ayer Bastante trabajo Ayudándole al Fior es nada A editar videos Para su compañía Tiene una presentación mañana Y así que ayer Ayer sábado Ayer sábado no terminé el vlog Hoy domingo no edité Porque estaba terminando el video No grabé Mejor dicho Estaba terminando el video de Luis Pero ya terminé Llegué a casa Justo ahorita Ya sabe La oficina con Luis Que ya no va de tardar Porque pasó a Valentina No brinques Pasó a A traer algo de cenar No sé qué va a traer Y aquí lo estoy esperando En casa En el patio Jugando con la Valentina Y el Tito Y el Luis ¿Dónde está Tito? Come Tito Que fíjense Valentina Brinca, 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 brinca Ay, ay, ay Y allá está el Tito Ay, no El Tito la ignora Dice Ella está loca ¿Qué le pasa? ¿Por qué tanto brinco? ¿Por qué tanta corredera? Oh my goodness ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo comió Ay, 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 ay Ok, ya Basta Basta, basta, basta You're right Le ha dado algo a Valentina No para, no para, no para Hey Allá arriba no Valentina No para Ay, ay, ay Y el Tito ahí le sigue parado Como que ya está loca ¿Qué tiene? Mira, mira Fue a tomar agua Ahí viene Valentina Todos queremos a Valentina Viene, viene, viene Ay, ay Ok Enough Se terminó Se terminó la babosada Ya Párele Yeah, right Valentina Viene, 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 viene Vean el escándalo Vean el escándalo que se arma cuando Luis entra por esa puerta Vean nomás O sea Lo reciben como si fuera una celebridad Vean eso, vean eso Oh my God Fíjense Se arma un escándalo Se arma un escándalo Como no tienen idea Entre Luigi, Tito y Valentina Hacen un escándalo Parece que llegó Olga Brisky Todo mundo quiere ver a Luis Todo mundo quiere ver a Luis Todo mundo Todos queremos ver a Olga Todos queremos ver a Olga Oh, déjenla montoneros Luis, ¿ya ves lo que ocasionas? Luigi Oh my God Silencio Silencio Echales una cubeta de agua fría Silencio, señores Allá andan nosotros Luis También el suitito Luis y Valentina Me gusta el pedo, mira ¿Te gusta el pedo? Buen pedo corgrillo Buen pedo corgrillo ¿Cómo se le gusta el desmadre? ¿Te gustas el desmadre, hermana? ¿Te gustas el desmadre? ¿Te gustas el desmadre? ¿Te gustas el desmadre? ¿Qué traje de sonar? A ti no le traje frijoles porque te dan muchos aires Cállate, la gente ya me llama Yasmani pedorro Ay, Yasmani el pedorro y con mucha razón Tú has roto mi reputación horriblemente, cabrón A ver Pues ábrele que tengo mucha hambre Rompe la bolsa No, puedo utilizarla Ok A ver, a ver ¿Del pollo loco? Tortillas Ándale Tortillas Ándale ¿Cuántas tortillas? ¿Por qué tantas? Me vieron con hambre, imagino Vieron este mexicano ¿Es el paquete completo? ¿O son las que tú les pidas? No ¿Esto qué es? Frijoles No quiero yo frijoles ¿Esto qué será? Eso es Mucho carbohidrato Una de dos Decides comer este que es elote o tortilla Porque no quieres combinar carbohidratos No, no No conviene carbohidratos Coma ya sea arroz O papas O elote O se come una tortilla Pero nunca los dos juntos O sea, mucho carbohidrato Y esto A ver, quítate Valentina, quítese Esto es un pollo Del pollo loco Fíjese ¡Bam! Un pollo entero Uy, qué rico ¡Ey, ey, ey! Vamos a hacer Pollo bien sabroso ¿No? Acabamos con un pollo entero No, no entero Casi, casi Están como ocho piezas De gallina Un tamaño familiar Se supone que era Para una persona de cinco Para una familia de cinco Luis tiene tres marranitos Y yo tengo dos Adentro de uno mismo Tú tienes tres Yo tengo dos Estamos tomando una kombucha La gente sigue viendo el video De la kombucha de hace un año Y preguntan que qué es la kombucha Ay, les hemos explicado Como 800, 1500 veces Tenemos que hacer más Esa es la que hice Esa es el año pasado O sea, está vieja La kombucha es un té Chino fermentado Que tiene billones y billones De bacterias Buenas para su cuerpo ¿Cierto? Probióticos Así que si usted está emocionada Con el Yakult Como la mamá de Luis No se emocione Que eso no tiene probióticos Es más azúcar que nada A mí se me hace Esas cositas chiquitas de Yakult Pura azúcar ¿No? Sí, eso no tiene probióticos Los probióticos están las kombuchas O compren probióticos En la tienda Pero lo que pasa es que tiene bastante azúcar Sí, tiene mucha azúcar Y menos probiótico Ahí luego había una mujer Que dijo Ay, muchachos No le echen tanta azúcar Se van a morir A la kombucha El azúcar blanco es veneno Sí, es cierto Es cierto Pero explícale El ingeniero en kombucha Es un proceso de fermentación La fermentación Requiere Azúcar Sucrosa Azúcar Y este Bacteria Para producir O sea, para que la bacteria se reproduzca Para que se fermente Y está produciendo O sea Bióxido de carbono Y al final ya no queda azúcar Sino que queda pura bacteria Y alcohol Así que señora No nos critique Lea primero No sabe No sabe leer No, yo creo que sabe leer No sé que sabe leer Que sepa El proceso Pues sí Y ¿Qué más? Hoy Luis tuvo un día bien ocupado Se echó uno tras otro De clientes Mañana tiene una presentación muy importante Mañana tiene una presentación muy importante Así que Alguien, por favor Que le eche las buenas vibras Al Al chulo Seguramente Una presentación de 30 personas Va a presentar a 30 personas Y les va a dar pizza Para que me pongan la atención Si, no me pongan la atención Vamos a terminar la presentación Vamos a hablar ¿Vamos? ¿Vamos? Sí ¿Y qué? ¿Vas a querer que te acompañe mañana? Ajá A mí siempre me lleva para repartir la pizza Yo creo Tiene una cara bonita Jaja Una cara bonita Jaja Che Luis Estuvo muy rica toda la cena Bam Así que vamos a terminar la presentación Muchachos Para mañana Para que sea todo un éxito Les voy a mostrar algo Los postres de Luis Cuando uno come postres en esta casa Uno es estricto con los postres Fíjense Se bebe aquí Fíjense Son los postres de la Weight Watcher Y los compró porque miró que Oprah Winfrey es dueño de ellos Es una Weight Watchers Es un servicio Para que la gente baje de peso Creo que les mandan comida ¿No? Sí Fíjense Déjeme la muestro ¿Quieres uno? Eso no es mío El señor del coro lo dejó en el lugar equivocado Este no es mío Este no es mío Aquí cerca No sé dónde madre está Fíjense Es un heladito chiquitito Tamaño supositorio O sea Comiéndome una de estas Hasta cualquier baja de peso No manches Están chiquititos Sácasme en cada jalada Fuimos ayer ¿Ayer o antier? ¿Cuándo fue al súper? Se pasó como 15 minutos decidiendo cuál traer Para salir con esas fregaderitas No manches ¿Qué haces mi amor? Nada ¿Puedo comer dos? Un Le quiero compartir algo Usted tiene que invertir en un Humidificador Un aparato que da humedad al ambiente Porque Y más si usted prende el aire acondicionado La calefacción Se reseca mucho el aire Y su piel se reseca Y luego la garganta Y luego la nariz Y todo Y se compra un Humidificador ¿Cómo se llama esto Luis? Humidificador 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 Pues ayuda en general para todo No se reseca el medio ambiente No se le reseca la cara No se le reseca la garganta Si su marido ronca El ronquido va a ser más suavecito ¡Préndeme la luz! Y esto lo pone aquí Lo enciende Y ya echa un vaporcito bien cool Yo lo pongo luego de mi cama Porque yo soy el que lo necesito Luis Da lo mismo con él Y Yo le reemplazo el agua cada dos días Se la quito La necesito No la necesite Para que no crea bacteria Fíjate ahí tiene todavía poquita La echo a las plantas Y le pongo nueva Y este creo que lo compré en la Target En la Target Como por No sé Unos 25 dólares más o menos Esto Pero sirvido muy bueno Hace falta tenerlo Humidificador Estoy bien clavado Con una serie ahorita De En YouTube Sobre 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 mormones Cómo se mandan los hijos A los 20 años Por dos años A ser misioneros Y todo ese rollo Y estar explicando Cómo funciona Pero Yo todavía tengo Algunas dudas De los mormones Por ejemplo ¿Por qué no pueden tomar Coca-Cola? No pueden tomar té O sea No pueden tomar cafeína Yo sé que lo puedo googlear Pero me gustaría que mejor alguien Que está aquí Me cuente Ustedes Díganme Yo sé que alguien Casi estoy seguro Que alguien que nos ve Es un mormón Nuestros vecinos son mormones Ah Pero esos paredes en conejos ¿Será que no pueden utilizar Sistemas anticonceptivos? Los hijos que el señor Joseph Les mande Tienen como 20 Y todavía Siguen procreando Ya la casa Ya tiene pisos Ya casi ya hay un edificio De 5 pisos ¿No los mantienes? No los mantengo Luis Pero es que Que alguien me explique Yo sé que hay muchos mormones Acá cuéntenos ¿Por qué los mormones No pueden tomar cafeína? ¿Por qué usan esos calzones Bien sensualones? ¿No has vistado los calzones que usan? No te burles Ya no estoy burlando Los católicos Estos son unas tanguitas Así delegaditas Que para qué te cuento Y los mormones Son unos calzones matapaciones Hay unos bien guapos Y ahora que me los puedo imaginar Estoy con esos calzones sexys Que traen abajo Son unas mantas Yo sé Son los calzones de mi abuelo Y supuestamente son para que no Para que no les den ganas O para que se pondrán No sé Alguien que nos explique Por favor Yo antes que los miraba en bicicleta Me sentía que tenía unos calzones Apretaditos Así de esos twigs ¿Cómo se llaman los que a mí me gustan? ¿Twecks? Los miraban esos Yo me los imaginaba Y en esos calzones twigs Son unas calzones bien sexys Búsquenlos en google Se llaman Dos X Twist Dos X T W S T Dos X W ¿Qué? Y S T Y S T A mí me gustan los calzones Yo me los imaginaba así Porque ves algunos Que muy chiquitos Y dejan de traer esos calzones Ahora que vio el documental Se me fueron las Todo Durante el verano Aquí vive Aquí llegan muchos Luis me está mirando Como que le pero Cállese Si alguien nos puede explicar Por qué usan esos calzones También las mujeres Es más unos calzones Blancos Grandotes Algo incómodos Pero bien seguros Que es que así No les dan ganas Vamos a seguir viendo Nuestra serie ¿Qué pasó? No, 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 no 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 Vassol es uno De una serie seleccionada Se mueve a la liga senior Es su última sesión Antes de la gran competencia Vassol's father Vassol's father Was a renown Vassol too No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.